Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Noche Silenciosa, Noche Sangrienta. Una película de terror navideño, ya que estamos en estas fechas. Al igual que hace poco comenté, la película no abrida hasta Navidad. Bueno, esta película digamos que tiene elementos de slasher, aunque no es un slasher. Es una película que anterior a la noche de Halloween, como todos sabemos, la noche de Halloween fue la película que sentó las bases del slasher, pero no fue el primer slasher. Antes hubieron otras películas que ya tenían elementos del slasher o que ya directamente eran slasher, como pueden ser desde Psicosis, desde El Fotógrafo del Pánico, La Matanza de Texas o Navidades Negras. Pero quien sentó lo que es la fórmula de estos elementos que tiene que tener una película para ser un slasher fue la noche de Halloween. Y bueno, esta película, como digo, sí que tiene ciertos elementos del slasher, pero no se le podría denominar un slasher. Esta película es anterior a la noche de Halloween. Es una pequeña joya de culto, a mí es una película que me encanta y me parece una película muy, muy, muy perturbadora. La verdad es que tiene una parte, sobre todo cuando se descubre todo el timblado, que es bastante truculento y bastante perturbador todo. Comienza con una joven que está narrando la historia. La película es como contada, una chica que está contando los acontecimientos. Y nos cuenta que el dueño de una gran mansión que hay en un pequeño pueblo, pues murió un día quemado. De repente, pues ardiendo, empezó a arder este hombre. Entonces se dio, en lo que es cuando hicieron la autopsia, cuando recogieron el cadáver y hicieron la autopsia, pues se dio por sentado de que había sido un accidente o incluso un suicidio. Pero nadie pensó en que podría haber sido un asesinato. Simplemente se dijo, pues eso, que o bien había sido un accidente que había tenido este hombre o bien había sido un suicidio. La casa se la deja como herencia a su hijo, a su nieto, perdón, se la deja a su nieto, pero con una condición de que no cambie nada de la casa, de que la casa se quede tal y como está, de que no toque absolutamente nada de la casa. Bueno, pasan 20 años, el día que muere precisamente este hombre es un día de Navidad, pasan 20 años y justamente en otro día de Navidad, 20 años después, el nieto decide vender la casa. Pero no es él el que va directamente a venderla, sino que a través de un abogado, pues manda al abogado al pueblo a vender la casa. Resulta que, digamos, que las personas más importantes de ese pueblo, como son el alcalde, el sheriff, el director del periódico local, que está interpretado por David Carradine, padre de... O sea, perdón, John Carradine, padre de David Carradine, John Carradine, que había interpretado infinidad de películas de terror. Aquí hace... como que tiene un problema al hablar, ¿no? Que se tiene... como estos que cuando les sopean de la garganta, tienen aquí el agujero este que se pone en el chisme, es decir, a ver, ¿qué pasa en robots? Bueno, pues algo así, pero sin tener ese agujero en la garganta, ¿no? Como que tiene un problema en la garganta, entonces no puede hablar, ¿no? Se maneja un poco mediante... como mediante un lenguaje de signos un tanto primario y de vez en cuando dice alguna palabra, pero con esa voz de... Que parece un robot. Bueno. Y también una mujer que es la... La que tiene como la centralita de llamadas del pueblo y tal. Bueno, digamos que las personas más importantes de ese pueblo, los líderes de ese pueblo, por llamarlo de alguna manera, no quieren y nunca han querido de que esa casa sea habitada por nadie. De hecho, que querían destruirla. Querían derribarla, pero no podían porque no era de su propiedad. Entonces el dueño de la casa dejó bien claro que esa casa no la tocara nadie. Él se la dejó de herencia al hijo y al hijo, perdón, como estoy con el hijo, al nieto, pero que no tocara nada de la casa. Porque quería recordar la inhumanidad de la casa. Inhumanidad. Como que había pasado algo muy, muy malo en esa casa y quería mantenerla un poco para recordar esa maldad o la maldad que puede llegar a tener el ser humano. Porque algo ocurrió en esa casa y quería un poco que fuera como recordatorio para la gente del pueblo, recordatorio un poco de la maldad humana. Entonces no podían tocar la casa el nieto no fue a la casa nunca a vivir, nunca hizo nada con la casa. Digamos que la dejó ahí, era suya y la dejó ahí. Y la gente del pueblo, o por lo menos estas personas tan importantes de ese pueblo no querían que la casa estuviera ahí, querían derribarla, pero claro, no podían. Ahora, 20 años después, el nieto ha decidido venderla. Entonces estos no quieren que nadie vaya a vivir ahí. Esta gente del pueblo no quiere que nadie vaya a vivir a esa casa. Entonces el abogado que el chico ha mandado al pueblo, pues quiere negociar con ellos. Es decir, ya que no queréis que venga nadie a vivir, pues hacer una oferta. O sea, comprar la casa y así la tenéis vosotros y hacer lo que os da la gana. Una vez es vuestra, ya podéis destruirla, ya podéis hacer lo que os dé la gana. Entonces va el abogado de este joven, que por cierto nunca ha visto a este joven, sino que lo contrató a través de una llamada telefónica. Entonces va a hablar con estas personas y les hace una oferta. Y al final pues deciden entre todos, aunque no tienen una gran cantidad de dinero, pero bueno, deciden entre todos comprar esa casa. Comprarla precisamente para después destruirla. El abogado este, a todo esto hay un manicomio que se encuentra cerca de ese pueblo en el cual se fuga uno de los internos de ese manicomio. Se fuga. Entonces sabemos que hay un loco que se ha escapado de un manicomio. Y entonces regresa a esa casa, se cuela en esa casa. No sabemos por qué hasta más adelante. Entonces vemos que en este aspecto tiene ciertas similitudes a lo que sería la posterior en la noche de Halloween. Vemos que Michael Myers se fuga de un hospital psiquiátrico para regresar a su pueblo, a Haddonfield, para regresar a su casa. Aquí este tipo se fuga de un hospital psiquiátrico para regresar a ese pueblo y entrar en esa casa. No sabemos por qué, pero se mete en esa casa. Vemos mucho, utiliza mucho lo que es la vista subjetiva. Vemos lo que ve el asesino. Esto era muy frecuente en aquella época, que era la época en la que estaban más de moda los giallos italianos. Era el boom de los giallos. Entonces se ha utilizado mucho para lo que es el tema de la vista subjetiva. Ver lo que ve el asesino. Y esta película lo utiliza mucho. También hay muchos planos de detalle. O sea, se ven muchos de los objetos que hay en esa gran mansión. Muchos cuadros. Se ve mucho, por ejemplo, un candil que utiliza el asesino para moverse por toda la casa. Siempre vemos la mano del asesino enguantada con ese candil. Objetos de la casa ya pueden ser muebles, ya pueden ser incluso un teléfono que está sonando. Hay mucho plano de detalle en esta película, me he dado cuenta. Y bueno, pues a partir de ahí empiezan a morir estas personas del pueblo tan importantes. Es decir, el sheriff, el alcalde, el director del periódico local, la que tiene, digamos, el apartado de telecomunicaciones del pueblo, esa centralita de telecomunicaciones. O sea, las personas más importantes del pueblo empiezan a morir. Es lo que sería una especie como de venganza. El asesino empieza a hacer llamadas telefónicas a estas personas y a decirle que Merían ha vuelto. Merían ha vuelto. Y entonces es como que... Y se acuerda de vosotros. Iba por vosotros. Sé lo que hicisteis aquella noche. Una noche que fue una noche de Navidad del año 1935. O sea, todos los acontecimientos macabros que han sucedido en esa casa han sucedido en épocas de Navidad. O sea, algo sucedió en la Navidad de 1935. Algo relacionado con una tal Merían que está relacionado con estas personas del pueblo. Entonces, en las Navidades, porque nos encontramos también en fechas navideñas, hay como una especie de venganza. Al igual que también en fechas navideñas murió quemado el dueño de esa mansión. Entonces ahora nos encontramos de nuevo en Navidades y nos encontramos con que alguien, supuestamente ese perturbado que se ha escapado del hospital psiquiátrico, quiere ejercer una especie de venganza contra estas personas del pueblo. Una venganza de algo que ocurrió en esa casa donde se ha metido en las Navidades del año 1935 y algo relacionado con una tal Merían. A todo esto, nosotros no hemos visto la cara de ese interno del hospital psiquiátrico. Siempre vemos la vista subjetiva de esta persona. Y hay un chico nuevo que llega al pueblo. Un chico nuevo que al final se topa con esta joven que es la narradora de la historia, la que cuenta la historia, que descubrimos que es la hija del alcalde del pueblo. Y descubrimos que este chico nuevo es el nieto del dueño de la casa. O sea, ha ido allí porque no ha tenido noticias del abogado. El abogado que, por cierto, ha ido allí con su novia y ya que estaba allí, pues ha decidido pasar la noche en esa mansión con la novia. Y entonces el asesino que se encontraba en esa casa ha matado a la pareja en la cama. Ha hachazos. Esa escena me parece impresionante. Y una escena que alarga mucho la tensión. Lo que es, vemos cómo está esta pareja en el dormitorio y cómo es asesino poco a poco con la mano enguantada y con ese candil para iluminarse porque la casa está toda oscura, no hay electricidad. Como va poco a poco por toda la casa va recorriendo toda la casa vamos viendo todos los objetos de la casa todo el mobiliario de la casa que no se ha tocado nada desde los años 30 como bien dijo en lo que es lo dejó en el testamento el dueño de la casa entonces alarga mucho esa tensión como va subiendo las escaleras nosotros viendo lo que ve el asesino hasta que llega a lo que es a la habitación y mata a esa pareja a hachazos una escena sangrienta, una escena brutal una escena buenísima que también puede recordarnos al principio de la noche de Halloween cuando va ese asesino luego descubrimos que es Michael Myers de niño va por la casa subiendo hasta que pilla a la hermana en la habitación y la mata pues es una escena que sucede algo parecido y fue anterior a la película de John Carpenter entonces a partir de ahí descubrimos que es una venganza no sabemos por qué, no sabemos que ocurrió ese día de Navidad del año 1935 pero algo ocurrió y estas personas tienen algo que ver y hay alguien que se está vengando de ellos y está matándolos uno a uno y este joven que no tenía el nieto del dueño de esa mansión que al no tener noticias de ese abogado pues ha decidido ir al pueblo pues se junta con esta chica la que conoce la hija del alcalde del pueblo uno de las personas que están metidas dentro de lo que es la venganza de ese asesino más o menos parece como que se enamoran y bueno, ahí está la trama no sabemos si el chico este está metido o no porque como no sabemos la cara del asesino y bueno, quién puede estar más, digamos, involucrado en una venganza una venganza de algo que ocurrió en esa mansión pues alguien que sea familiar alguien que tenga que ver con esa mansión como es el caso del chaval este que es el nieto del dueño es uno de los sospechosos en fin, la película tiene bastante misterio cuando se descubre todo de verdad que es muy perturbador la película es muy oscura la película es muy lúgubre tiene escenas de muertes muy bien realizadas sobre todo tiene escenas bastante perturbadoras y terroríficas hay una escena en la que aparece la mujer esta mayor la que tiene esa especie de centralita de telecomunicaciones que la tiene en su casa en realidad es como un pequeño pueblo y es todo como muy a lo pequeñito el periódico local es algo pequeñito el alcalde tiene ahí su casita en fin, no, no, no es algo es gente muy importante en ese pueblo pero algo muy reducido como un pueblecito muy pequeño y algo muy muy como de estar por casa entonces entra la mujer esta a esa mansión porque parece que todos al final son atraídos por estas llamadas telefónicas son atraídos a la mansión primero el sheriff luego esta mujer mayor en fin, todos son atraídos allí esas llamadas telefónicas también del asesino ¿a qué puede recordarnos? pues llamadas telefónicas como también la que es posterior cuando llamo a un extraño que también es de los 70 pero es posterior a esta película o la más famosa que es la Scream Vigila a quien llama o lo que sería la saga de Scream en fin pues se ve la escena como está la mujer dentro de esa casa y el asesino la está ilumbrando con una linterna ella no puede ver la cara del asesino entonces de repente dice dame o te voy a dar la mano dame la mano y de repente ella estira la mano y le da una mano muerta una mano que ha cortado una mano cercenada que cae al suelo esa escena me parece terrorífica y luego por supuesto que la mata a chazos en otra escena también pues aparece el John Carradine que va por la calle por la carretera y va sin manos porque el asesino le ha cortado las manos una de las manos es la que le ha dado a la mujer anciana entonces como no puede gritar porque no puede hablar pues el chico este que va con la chica lo atropella y bueno ya no voy a contar nada más voy a hacer una parte con spoiler porque sí que merece la pena saber todo lo que es ese el por qué sucede esta venganza es de verdad que es un entramado muy 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 perturbador yo la película la recomiendo mucho para mí es una auténtica joya tiene elementos como digo del slasher puede recordar algunos momentos incluso a los ya los italianos pero sobre todo tiene escenas muy perturbadoras y sobre todo es perturbador todo lo que hay detrás de esta historia de venganzas en fin película que yo recomiendo muchísimo noche silenciosa noche sangrienta y ahora para ver en navidades pues bueno nada mejor que ver películas de terror ambientadas en navidad spoilers a partir de aquí los spoilers resulta que la hija del dueño de la casa vemos un flashback de todo lo que sucedió en el pasado de un tono de un color así como sepia que nos recuerda al principio de la película del más allá de Lucio Fulci un color también que le da un tono como muy perturbador como muy pesadillesco a veces incluso la imagen le da un tono como muy experimental como de un cine muy experimental pues resulta que a la hija de este hombre del dueño de esa mansión cuando tenía unos 15 años más o menos la violaron y quedó embarazada quedó embarazada de este chico o sea este chico es fruto de una violación que le hicieron a su madre al chico le dijeron que su madre había muerto al dar a luz sin embargo no fue así entonces el hombre este pues para curar a la hija de esa depresión de haber sido violada de ese impacto pues digamos que llevó a su mansión a vivir pues a los mejores psiquiatras y psicólogos que había los llevó allí pero luego se dio cuenta y esa gente se llevó a sus pacientes en un apartado de esa mansión tenía los pacientes internos pero se dio cuenta de que los tipos eran unos vividores que se quedaron en la mansión como si fuera suya se bebían todo lo que tenían por ahí se lo comían todos y no ayudaban a nadie veía que lo que hacían más era perjudicar y aprovecharse de esos pacientes que tenía de esos internos y por supuesto no ayudaban a su hija y eran unos aprovechados que se quedaron en esa mansión como si fuera suya y hacían de todo menos bien entonces arrepintió de tenerlos ahí pero ya los tenía acoplados en esa mansión así que pues decidió un día hacer algo para ayudar a su hija porque resulta que se sentía arrepentido porque fue él el que violó a su hija por eso el trauma de la hija aparte del trauma de una violación era el trauma de que te hubiera violado tu padre él era a la vez abuelo y padre de ese chico que nació entonces pues quiso un poco como redimirse de lo que había hecho porque es como que estaba enamorado de la hija y no pudo digamos pues controlar esos impulsos y acabó abusando de la hija y pasó lo que pasó le causó un trauma la dejó embarazada en fin entonces decidió pues al niño por supuesto se lo habían llevado a cuidarlo creo que unas tías o algo de eso se lo llevaron fuera precisamente para que la madre pudiera recuperarse de ese shock de ese trauma y de ahí que llevaran esos psicólogos pero bueno los psicólogos eran como que estaban ahí un poco de vividores en vez de hacer su trabajo la cuestión es que el tipo dijo pues ya está lo que voy a hacer es liberar liberar a mi hija y echar a esta gente de aquí no se le ocurrió otra cosa al tipo que liberar a esos pacientes que tenían ahí ese lugar donde tenían encerrados a esos pacientes pues los liberó porque también les daba pena de que esta gente pues no los ayudaran de que más bien estaban como aprovechándose de ellos entonces los liberó que pasa que esos pacientes pues por supuesto llegaron a la casa hicieron una masacre mataron a todos los psicólogos y los psiquiatras que habían allí un poco como sucedió en el remake de Hose on Hunted Hill que se revelaron todos en el psiquiátrico todos los pacientes y mataron a los psiquiatras pues aquí sucede lo mismo que pasa que la hija estaba adentro de la casa entonces mataron también a la hija porque la tomaron como que era parte de esos psiquiatras parte de los enemigos de aquellas personas que los habían tratado mal que habían ejercido prácticas digamos poco un tanto insanas con ellos en aquella época pues bueno pues utilizaban prácticas desde la lobotomía hasta los electroshocks a las personas que eran homosexuales en fin entonces todas las personas que los habían torturado que eran esos psiquiatras los matan y ella como estaba esa chiquita pues la tomaron como una de ellos y la mataron también la mataron por culpa del padre que también el plan estuvo mal es decir tú liberas a los a los internos esos que hagan lo que les dé la gana que vayan a la mansión que se carguen a todos los corrones pero cojo coja a tu hija y llévatela de ahí no la dejes en la casa cuando llega toda la trupe y liberas a toda la trupe esta que tú no sabes por dónde van a tirar ¿no? entonces el tipo pues a partir de ahí juro vengarse porque resulta que esta gente del pueblo este alcalde y este sheriff y el dueño del director del periódico y la mujer esta toda esta gente resulta que son esos esos internos o sea son esos pacientes esa gente que que se supone que estaban perturbada sin embargo de alguna manera u otra digamos que pues llegaron a tener una normalidad después de matar a esos a esos psiquiatras pues se ve que se quedaron en el pueblo y llegaron un poco pues a a crear una normalización porque tú los ves hablando y de verdad que quitando cara daña y por el tema de la voz que tiene que no puede hablar pero los ves y parecen personas que no tienen ningún tipo de problema mental por lo tanto quizás a lo mejor más que tuvieran algún problema mental eran de que esos problemas mentales que tenían quizás eran acrecentados o agrandados por estos psiquiatras es decir a lo mejor eran gente de familias adineradas que entonces en aquella época estamos hablando de los años 30 cualquier tontería que tuvieras de una manía de lo que sea ya estaba ya era un loco entonces después de esos tratamientos a lo mejor eran personas normales y después de esos tratamientos de esas medicaciones que les daban de todo lo que los hacían pasar pues sí que es verdad de que estaban perturbados pero quizás al matar a esos psiquiatras como que se liberaron y volvieron lo que es a su antigua vida porque eran personas pues que estaban ya sentadas y estaban bien y se asentaron en ese pueblo y uno se convirtió en el alcalde el otro se hizo sheriff el otro se hizo el director del periódico local se sentaron en el pueblo pero este hombre el dueño de la mansión siempre juró vengarse de que mataran a su hija juró vengarse de ellos ¿qué pasa? que fingió su muerte y en una navidad de años después resulta que cogió a un vagabundo que se había colado en su casa y le prendió fuego lo que movió al quedar totalmente calcinado pues la gente pensó que era él el que había muerto pero no en realidad él no había muerto sin embargo sí que lo atraparon y lo metieron en un hospital psiquiátrico y ahora muchos años después se ha escapado del hospital psiquiátrico y el que está ejerciendo esta venganza el que está matando a esta persona resulta que es el dueño de la casa que todos pensaban que estaba muerto y se ha colado a una casa y está ejerciendo su venganza ¿qué pasa? que el nieto al descubrir esta historia en un diario que encuentra en la casa en un diario del padre pues como que también se perturba porque también dice joder lo que ha pasado aquí ¿no? mi madre resulta que la violó mi padre y yo soy el hijo de una violación y de un incesto y a la vez mataron a mi madre la gente de aquí del pueblo y es un poco como que también quiere vengarse contra la gente del pueblo y bueno pues al final la pobre la hija del alcalde que la pobre no sabe nada y ve morir a su padre ve morir se mata mutuamente tanto el alcalde que es el último que queda por morir tanto el alcalde como este chico se matan mutuamente y la pobre y en medio ha visto morir a su padre sin saber nada de esta historia y luego ha visto morir a este chico que también parece que siente algo por él entonces al final aparece también el dueño de la casa el viejo este ella logra coger un arma porque él va detrás de ella pensando que es su hija al final está tan perturbado que cree que es su hija y la quiere como una hija va detrás de ella y le pega un tiro el caso es que al final por eso es ella la que está narrando la historia la historia de una casa en la cual han ocurrido un montón de desgracias es una casa que trae la desgracia trae la desgracia trajo la desgracia por culpa de lo que hizo este hombre a esta joven que la dejó la pobre trastornada llevó a estos pobres gente que estaban internos los llevó allí con estos psiquiatras luego resulta que los liberó y mataron a toda esta gente hubo ahí una masacre mataron a esta pobre niña luego fingió su muerte para muchos años después jugarse de un hospital psiquiátrico y ejercer su venganza pero por culpa de esa venganza resulta que ha muerto también el nieto el nieto que quizás era mejor que no supiera nada porque también el leer ese diario lo trastornó y es normal simplemente le habían dicho que su madre había muerto cuando dio algo y ya está pero de repente comerte de que tu madre ha sido asesinada por un grupo de perturbados que ahora son los que lideran un pueblo enterarte de que eres el fruto de una violación y de un incesto de que ahora resulta que tu abuelo que es a la vez es tu padre y es el causante de todo porque en realidad todo lo empezó él si él no hubiera violado a su hija pues no hubiera llamado a estos psiquiatras si él no hubiera tomado esa decisión de eliminar a estos psiquiatras o de deshacerse de ellos y liberar a todos estos locos no hubiera habido esa masacre no hubiera muerto su hija y este pues bueno en fin todo lo provocó este hombre al final y al final ha provocado incluso la muerte de su propio nieto y su propia muerte ha cobrado su venganza sí pero por su venganza ha muerto el nieto y al final ha muerto incluso él toda la trama esa es muy perturbadora es muy 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 perturbadora es una película oscura es una película muy siniestra muy perturbadora y como digo pues tiene ciertos elementos de los slasers sin llegar a ser un slasher y tiene esos elementos un tanto también de giallo italiano sobre todo en el tema de la vista subjetiva y es una película que está muy bien a mí me gusta mucho me parece una una pequeña joya de culto la verdad es que es una película que merece la pena sobre todo por todo el entramado ese que tiene la verdad es que no te lo esperas no te esperas de que el tipo que esté asesinando sea el dueño de la casa que todo momento piensas que está muerto no te esperas de que esa gente resulta de que en realidad antes eran unos internos de un hospital psiquiátrico no te esperas en fin muchas cosas todo el entramado ese tan perturbador del final cuando se explica todo la verdad es que no te lo esperas y en fin poco más que contar recomendada al 100% noche silenciosa noche sanguienta y sobre todo ahora en estas navidades hay que ver películas de terror navideñas en fin espero que os haya gustado el vídeo dentro de poco comentar otra película que seáis todos muy felices y hasta siempre nos vemos instrucciones y entretengo las cost del